Un hombre que dejó huella y formó un imperio con sus propias manos Con un especial talento ha quedado en la historia como un arellano Lloro amasar en la fortuna, no ganó la plaza más codiciada Tijuana lo cobijo, de muy poco tiempo logró conquistarla Con un porter distinguido, mirada serena, como un siciliano Manejaba los negocios, con el puro estilo de los arellanos Barrio Logán de San Diego, barrio heredado por los narco juniors Mando Ramón su maestro, dejando el legado para sus alumnos Por aire y por carretera, también por el mar, allá en toneladas Equipo especial para brinco, los rincos contentos, millones pagaban Música Muy amigo de su cuerno, era muy violento, estaba en velero Música También ajustando cuentas, cuidando la plaza, fue muy efectivo Música La familia crece en grande, pero la tragedia, un día llegaba Música En Mazatlán, Sierra Loa, esa negra tarde, su luz se apagaba Música Música La vida no es para siempre, no sabemos cómo, ni cuándo nos vamos Música Ramón nos besa tu muerte, familia y amigos, con que respetamos Música Música Música